Con nuestro primer invitado del día vamos a hablar de las elecciones de medio término de Estados Unidos donde los demócratas se juegan en control de las dos cámaras del Congreso este próximo martes 8 de noviembre. Rosa Pérez Mazdeu está con nosotros en el estudio también para seguir analizando pues toda esta situación y lo vamos a hacer con el doctor Guillermo Pacheco, el es director internacional del Security College en Estados Unidos. Guillermo, muy buen día, gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves en directo a América de France 24 y empecemos por esbozar un poco el panorama general de estas elecciones de medio término, cómo llegan estos dos partidos, tanto los demócratas y los republicanos, que los republicanos también llegan reforzados y los demócratas no tan bien parados. Raúl, buenos días, gusto saludarte, sí, mira, estamos ya casi a seis días de las elecciones, pareciera que como tú muy bien lo dices, los que más reforzados llegan son los republicanos y los demócratas en una picada, no sé cómo puede estar, pero creo que vamos a tener el martes, vamos a tener un nuevo panorama político en los Estados Unidos. Y Guillermo, buenos días, recientemente sin ir más lejos, ayer mismo Biden no expresó la preocupación que hay por una creciente violencia política en el país y que ojalá no sea así, pero podría desencadenar escenarios violentos durante la jornada electoral del martes. Sin embargo, desde hace años que los servicios de inteligencia que el Departamento de Interior de Estados Unidos considera que la principal amenaza para la seguridad del país son los grupos de extrema derecha, ¿algo ha cambiado? ¿Se ha intensificado esta amenaza? Y también, completo tu pregunta Rosa y Guillermo, por el episodio que vimos recientemente, este ataque contra el esposo Nancy Pelosi, que presuntamente también era contra ella, ¿no? Exacto, fíjate que me parece que el tema de la seguridad en Estados Unidos sí, sí se está complicando, no creo yo que sea relacionado específicamente a estas elecciones, evidentemente los extremismos, desde mi punto de vista, no sólo si se puede llamar de derecha, sino también de izquierda, han sido muy patentes en los Estados Unidos, evidentemente se ha dado mucho énfasis a los de derecha, pero de izquierda, digo, los otros grupos también están muy presentes, y en el caso del ataque a la casa de Nancy Pelosi y a su esposo específicamente Paul Pelosi, me parece que fue algo salido de un complot, por decirlo así, me parece que fue alguien solo, alguien que intentó querer mandar un mensaje, pero solo, no me parece que sea parte de algo más grande en el tema de seguridad. Y así evidencia, sin lugar a dudas, un problema de seguridad. Rosa. Sí, Guillermo, usted mencionaba que también hay amenazas por parte de grupos de izquierda, ¿nos podría dar algún ejemplo? Sí, mira, evidentemente todos estos grupos relacionados a lo que hemos conocido como Black Lives Matter y todo lo que tiene que ver con estas tendencias hacen ciertos ataques específicos que no los vemos tan, por decirlo así, tan puestos en los medios de comunicación como estos ataques. Entonces, me explico, y quedan al mismo nivel. Evidentemente, el ataque a Nancy Pelosi, perdón, a la casa de Nancy Pelosi tiene un papel más protagónico, pero aquí en los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos también, sobre todo en Washington D.C. y ciertas zonas de Washington D.C., lo que más vemos son ataques, digamos, o presencias y ataques de este tipo. Entonces, yo veo, en este caso, el incremento de la inseguridad en los Estados Unidos desde estos extremismos de derecha e izquierda que pueden ir creciendo en base a lo que de aquí al 2024 políticamente empecemos a ver. Guillermo, volviendo al terreno electoral, hablemos de la importancia del voto latino para estos comicios del 8 de noviembre. Mira, esta es una muy buena pregunta, Raúl. Me parece que está dándose un balance nuevamente, un reposicionamiento, por decirse así. En las últimas encuestas, análisis, se vio cómo los hispanos están empezando a votar hacia los republicanos. Ha habido una tendencia de que los latinos, los hispanos, aquí en los Estados Unidos, en estas elecciones del próximo martes, vamos a tener una mayor presencia votando a los republicanos. Podemos entender esto como importante porque el número de votantes hispanos en los Estados Unidos está creciendo y que el voto normalmente ha sido hacia los demócratas. Entonces, que tengamos un reposicionamiento de este voto hacia los republicanos, esto lo que hace es que va a inclinar, en el caso de la Cámara de Representantes, muchos votos hacia representantes, que es lo que puede darse una mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Entonces, el poder, por decirlo así, del voto hispano está creciendo en cuanto al reposicionamiento que están teniendo ahora hacia los republicanos. Y, Guillermo, estas elecciones de medio término son, en general, un referendo también al mandato del presidente en el cargo. ¿Cómo se valora? ¿Cuáles son los principales reproches o los principales aciertos que se hacen a Joe Biden? Mira, es una muy buena pregunta porque, entendamos esto, lo que va a pasar el martes ocurre cada 12 años. Me explico, cada 12 años lo que se juega es 66% del Senado y 100% de la Cámara de Representantes. La anterior vez que pasó, le pasó en su primer mandato al presidente Obama y perdió ambas cámaras, siendo el presidente Obama. En este tiempo, dos temas muy importantes que la población en los Estados Unidos está resintiendo. Primero, primero, de la parte económica. Aquí, normalmente, en Estados Unidos, la parte económica determina muchas veces el voto y el tema de la recesión que el gobierno no quiere aceptar. Y el tema, por ejemplo, de los precios de la gasolina van a determinar en mucho el tema del voto el próximo martes. Y segundo, es ese posicionamiento internacional que para muchos dentro de Estados Unidos no es satisfactorio en cuanto a la política de Biden respecto a Ucrania, por ejemplo, y respecto a otros temas de política exterior que antes no se manejaban de esta manera. El caso de la recesión unido a la cantidad de miles de millones que se le están enviando a Ucrania al interno de los Estados Unidos va a determinar mucho este voto para el tema Biden. Y un tercer punto que no sé cómo puede verse, si positivo o negativo, es el tema de la inmigración. El tema de la inmigración es un tema que en los Estados Unidos igualmente se conoce poco, pero solo entre agosto y septiembre un número 180 mil inmigrantes ilegales entraron por la frontera. Entonces, es un tema que también para algunos es positivo porque pueden entrar los familiares que están esperando, pero para el interno es complicado.